muy buenos días, tardes, noches amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí, vamos a hacer magia con monedas si, magia con monedas yo he cogido una moneda y os voy a enseñar a hacer magia con monedas como siempre decimos lo primero que hay que hacer es suscribirse, aquí abajo y activar la campanita para que estéis informados de todas las grandes cosas que hacemos y tienes varita mágica no, pues aquí te la dejo aquí arriba, aquí te ponen ahí, hazte una varita mágica realmente para este vídeo no es que sirva mucho, pero bueno, para hacer cositas está guay, vale solo necesitas la moneda espera un momentito y ves el efecto hasta ahora para el siguiente efecto vas a necesitar una moneda y dos manos vamos a meter la moneda en la mano ahí está, de acuerdo voy a apretar todo, todo, todo lo fuerte que pueda lo más fuerte y lo más mágico y maravilloso ¿sabéis lo que es? el soplido mágico bueno, niños, si soplido mágico esto no funciona ¿vale? así que venga soplar soplar todo lo que podáis sopla, sopla, sopla sopla ahí muy bien soplado y fíjate lo que pasa fíjate lo que pasa que la moneda se ha evaporado si quieres aprender como hacer este efecto espera un momentito y te enseño para el siguiente efecto lo he dicho necesitas una moneda la metemos aquí dentro ahí está y vamos a apretar fuerte de acuerdo esto es lo que veo yo esto es lo que ve el público esto es lo que veo yo me la cambio de mano sigo haciendo como que estoy apretando señalo la mano digo lo del soplido mágico de los niños en lo que estoy diciendo el soplido mágico con los niños me giro me guardo la moneda en el bolso del pantalón repito según la tengo aquí señalo ofrezco esto mientras la suelto ahí vuelvo a poner la posición de modo que cuando abro la moneda ha desaparecido un efecto muy chulo muy chulo para todos los papis los mamis los niños y si queréis aprender mucho más ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros darle un like importante activar la campanita si en la campanita no os van a llegar notificaciones y compartir con todos vuestros amigos que queráis que aprendan magia o cualquier otro curso por ejemplo el de globoflexia no te gusta la globoflexia bueno papiroflexia ahí también le tienes comentar lo que queráis aquí abajo os dejo nuestro email y nuestra página web nuestro email ferris.producciones arroba gmail.com y abajo nuestra web que es ferris.produccionesartisticas.wordpress.com ahí podéis comentar lo que queráis podéis ver nuestros vídeos todas las cosas que vamos haciendo y poco más que decir que lo del like es importante y si queréis seguir mi canal personal de ferris el mago os lo dejo aquí poco más que decir esto es ferris producciones yo soy ferris el mago josé luís soladana y nos vemos en más vídeos hasta luego chau chau chau